hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy fritura y pues como ya saben yo voy estoy haciendo muchas manualidades con ustedes y pues el día de hoy vamos a hacer otra manualidad de navidad pues ahorita les muestro los materiales y pues bueno chicos los los las cosas que vamos a necesitar es pegamento cartulina amarilla cartulina verde pueden usar una que ya está usada como ésta y tijeras chicos y pues bueno chicos lo primero que nosotros vamos a hacer es doblar la cartulina la mitad y nos tiene que quedar cabal donde lleguen miren no se puede pasar nada y así así doblado en tángulo pues lo vamos a tener que cortar de esta manera de esta manera chicos es como luego tenemos que cortar de esta manera y luego lo vamos a ver y nos tiene que quedar así chicos ya que lo tengamos así pues vamos a abrir el pegamento como pueden observar en el vídeo y pues vamos a tomar una punta y lo vamos a pegar aquí y luego del otro lado y pues así y pues así nos vamos a ir hasta haber terminado todo y pues bueno chicos de esta manera es como nos tiene que quedar aquí me queda un poco de pegamento y pues ahora vamos a dejar esto por acá a la par y vamos a hacer pues la estrella chicos pues la verdad la estrella es un poco difícil de hacer pero la vamos a dibujar chicos y pues bueno chicos aquí dibujé la estrella y pues ahora es momento de pues de recortarla chicos y pues bueno chicos aquí ya tenemos la estrella no puede ser tigría veniste a mi vídeo ahora chicos es que ayudar puedes hacer alguna manualidad aquí con fritura no sé si me dejabas ok tú que pega la estrella hasta aquí arriba con pegamento sí aquí lo tenemos es que chicos fue con risa pero pues estaba un poquito como enojadito porque su vídeo se le puso como raro sí estuve escuchando de que por aquí todos escuchaban en verdad chicos que escuchamos de que también estaba grabando vídeos bueno chicos así es como la tenemos que pegar pues ahora se me olvidó de hacerle de que vamos a necesitar otro pedacito pues más que todo se puede encajar pero si no tienen pues pueden utilizar este que va a ser el tronco te diría nos puedes hacer el favor de pegarlo lo tienes que pegar aquí pues bueno chicos ya saben de que creo que no teníamos café chicos pues la verdad es lo que te diría eh pega el tronco yo les quiero mostrar estos lindos ámonos que nosotros mismos hicimos sí con fieltro chicos pues ustedes pueden hacerlos aquí tienen otra idea para regalar pues es que este canal es mío pero yo le dejo a fritura de que haga sus vídeos pues la verdad chicos es así como nos va a quedar nuestro arbolito y pues al final de todo esto pues ya solo queda pues decorarlo chicos y pues así chicos es como nos ha quedado el arbolito navideño que estaba así fritura y que yo lo ayudé hasta ahorita es que quise venir pues aquí con fritura porque mi hermanita pues se enfermó y y pues bueno chicos me quise venir ustedes lo pueden hacer del tamaño bueno de su tamaño que ustedes quieran pueden pegar más cartulinas grandes para que les salga gigante chicos y pues como nosotros somos chiquitos pues nuestro arbol va a ser chiquito y pues bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós chicos y hasta la próxima adiós bye